Hoy inauguramos el Club de Emprendedores, realmente una satisfacción enorme porque durante nueve meses estuvimos trabajando en el tema. Esto como surge, surge a través de una ordenanza municipal, cuyo autor es un concejal radical, se llama Martín Rosúa. A partir de ahí, cuando nos llega la ordenanza y que pone en cabeza la serie de producción, empezó a trabajar en esto, fuimos directamente a La Nación, que tenía un proyecto muy similar, así que entre La Nación y el municipio empezamos a trabajar en lo que hoy es una realidad, que es este Club de Emprendedores. ¿En qué consiste? Es un club que está dirigido a todos los emprendedores, por más que tengamos 20 lugares de trabajo, de coworking, asociativo, está dirigido a todos. ¿Por qué? Porque estamos amalgamando, nucleando a todo el ecosistema de emprendedores de Rosario. Me refiero a JCI, a Endeavor, están las distintas facultades que están con el tema de emprendedorismo, a todas las incubadoras. La idea es trabajar con ellos para que se potencien y tengan, digamos, todo el emprendedurismo, un lugar a donde poder consultar y asesorarse. Vamos a tener asesoramiento en planes de negocio, en marca, parte impositiva. Va a haber sala de capacitación virtual y sala de capacitación con una sala de más de 80 personas, salas de reuniones, lo que ustedes están viendo acá. Realmente va a ser muy importante para la ciudad. Y yo vuelvo a recalcar, esto fue importante porque es un amalgamiento entre el sector público de La Nación, del municipio y el sector privado. Acá no hay banderías políticas, solo está pensado en beneficiar a aquel emprendedor que recién comienza y necesita esa herramienta para que se transforme su idea en un proyecto que sea sustentable en el tiempo y que se genere valor agregado y sobre todo genere dotación de empleos nuevos acá en la ciudad de Rosario. El Club de Emprendedores es una iniciativa que nace a través de una ordenanza de la Usina Emprendedores y dentro del marco del proyecto de la Liga de Clubes de Emprendedores de la Academia Argentina Emprende. Puntualmente en Rosario va a estar dentro del Centro Cultural Fontana Rosa. Es un espacio que ofrece 20 espacios de co-working, 10 fijos y 10 flexibles que serán concursados para poder determinar a través de un comité evaluador quienes serán los beneficiarios de ese espacio de trabajo colaborativo durante un año. Para ser beneficiario del espacio colaborativo dentro del Club de Emprendedores existe una convocatoria a través de la cual se presentan proyectos de base tecnológica o de impacto social. Dentro de esas áreas lo importante es tener en cuenta que los proyectos van a ser evaluados por un comité integrado por distintas organizaciones y luego se ejecutarán los espacios durante un año para que el emprendedor pueda hacer uso no solamente de las instalaciones sino que también va a poder ser parte de las capacitaciones que se van a realizar junto con el ecosistema emprendedor y también las que podrán disfrutar a través de la Academia Argentina Emprende a nivel nacional. La iniciativa del Club de Emprendedores pretende posicionar a la ciudad de Rosario como nodo emprendedor. El espacio del Club de Emprendedores invita a todos aquellos que quieran venir a hacer networking a relacionarse, a capacitarse y a buscar financiamiento. La verdad que hoy es un día de mucha alegría porque estamos inaugurando el Club de Emprendedores de Rosario que es el Club de Emprendedores número 13 de todo el país. Ya llevamos abiertos 13 clubes de emprendedores en todo el país desde el Ministerio de Producción de la Nación que son espacios de encuentro entre emprendedores para que surjan más y mejores empresas, para que entre los emprendedores y esa curiosidad que siempre tienen surjan nuevos negocios y un espacio de encuentro entre los emprendedores consultores que puedan ayudarlos a pensar mejor sus planes de negocio. Funcionarios o equipos de gobierno que pueden acercarles información sobre las herramientas de apoyo a emprendedores que hay muchas en el nivel nacional, provincial y a nivel local también. Y un espacio de encuentro, como dice la palabra club, remite a lo social pero también un espacio para emprender, para que surjan empresas que puedan generar más y mejor empleo. Los clubes de emprendedores tienen un espacio de capacitación y de formación o salas de reuniones, un espacio de trabajo colaborativo donde los emprendedores pueden acceder a servicios de oficina, acceso a internet, secretaría y servicios básicos para poder trabajar y también espacio de experimentación de nuevas tecnologías como la impresión 3D o cortadora láser.